Esta película es la historia de un héroe vista por los ojos de un niño. Está basada en la vida de Simón Bolívar y contiene hechos y personajes de ficción. Hace mucho tiempo, en el año de 1783, el reino español dominaba los territorios del virreinato de la Nueva Granada, conformado por lo que hoy conocemos como Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. El poder que en ese entonces estaba en manos de los españoles y aristócratas, era utilizado para abusar y explotar al pueblo sin compasión. Pero en Caracas, Venezuela, el 24 de julio de 1783, dentro de una millonaria y poderosa familia de ascendencia española, estaba por nacer el guerrero de la libertad. Después de que nazca la criatura, doña Concepción quedará muy débil por su enfermedad. Por lo tanto, don José Vicente debe conseguir una nana que alimente al bebé. Sí, doctor, la conseguiré. Pero asegúrese de que mi hijo nazca bien. No se preocupe, estas añicuelas nos ayudarán a controlar la fiebre. ¡Azalón! Sí, amo. Dile a tu mujer, Hipólita, que tendrá que alimentar a mi hijo que está por nacer. Como ordene, amo. Hipólita, deja de alimentar a nuestro hijo, pues debes guardar leche para el amito que está por nacer. ¿Y de qué se alimentará a nuestro hijo? No, no, por favor, mi padre está enfermo y... Viejo, yo haré su trabajo. Si quiere comer, tiene que trabajar. ¡Ahora! ¡Ya basta! Muy valiente, ¿no? ¡Libertad! Se llamará Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, pero le diremos Simón en honor al primer discípulo de Jesús. Vaya, qué niño tan hermoso. No se preocupe, Concepción, yo me puedo hacer cargo de administrar todos los bienes. No me hables de eso ahora. Respeta la muerte de mi hijo. Yo me haré cargo de la siena. E Hipólita se hará cargo de mis hijos. Simón ingresó a la escuela cuando tenía siete años de edad. Era un niño muy travieso. ¿Por qué me empujas? ¿Quién se cree? Buenos días, niños. Oye, Simón. No sabía si la chusma tuviera sentido del humor. ¿Te pareció gracioso quitarme la silla para que hiciera el ridículo? ¡Arreglemos esto como hombres! ¡Eres un cobarde! ¡Americano cobarde! ¡Todos son iguales! Mira inglés, esa es la hoja mayor. ¿Y qué es la hoja mayor? El padre Andujar me dijo que es una constelación con la que podemos saberla ahora. Ah, y también la usamos marineros para orientarse. Pues ojalá algún día nos guíe. Oye, Simón, afortunadamente Tiránico no te convenció para que pelearas. Pues la verdad no me faltaron ganas de golpearlo. Además, sé que puedo ganarle aunque él sea un español y yo solamente un americano en desventaja. Hola, amo Simón. ¿Y este negro qué hace aquí? Tranquila, es mi amigo Américo. Américo. ¿Cómo quisiera saber todo lo que usted ha aprendido en la escuela, amo? Si quieres aprender, tienes que ir a la escuela. Nosotros los niños negros no tenemos derecho a aprender. Me lo dijo mi mamá Hipólita. Tengo una idea, Américo. Mañana muy temprano irás a oír la clase desde la ventana. Esto también pertenece a España, que es una potencia mundial. Y por eso todas las colonias de América deben obedecer a nuestras majestades, la reina María Luisa y el rey Fernando VII, en especial la Pérez. Profesor, entonces nosotros los europeos no deberíamos mezclarnos con la chusma. Si tanto te molesta estar mezclado con esta chusma, la solución es muy sencilla. Como esta no es tu tierra, márchate a España y así estarás más cerca de tus majestades y alejado de la chusma. ¡Mire profesor! ¡Hay un negro en la escuela! ¡Deténgalo! ¡Detenga a ese negro! ¿Qué haces en la escuela, negro? Así que quieres aprender, ¿no es cierto? Sí, señor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, por favor! ¡Abrete con sangre! ¡Ay, ay, ay! Américo, lucharé para que tú y todos nosotros nos libremos del yugo de los españoles. Pero el final de este día tan triste en la vida de Simón no había terminado. La tormenta apenas empezaba. Su madre murió. Carlos se encargó de los bienes de la familia y fue nombrado tutor de Simón. Los esclavos con buena salud nos dedican mucho dinero. Por eso hay que alimentarlos bien y acostumbrarlos a trabajar duro desde pequeños. ¡Mire, profesor, lo que está haciendo Simón! ¡Con eso se enchita a la plebe! ¡Quítalo! ¡Quítalo por encima! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Quieto! Sí. Don Carlos, Simón golpeó salvajemente a su compañero tiránico. ¡Ay! Pero aún hay algo más. Mezclarse con la plebe, con los esclavos y atreverse a traerlos a la escuela es absolutamente intolerable. Por todo eso, me veo en la penosa necesidad de expulsar a Simón de la escuela. ¡Ay! Ya estoy harto de que defiendas a esos miserables esclavos, pero ha llegado el momento de cambiar todo eso. No me regañe, usted no es mi papá. Además, yo soy libre de hacer lo que quiera. No se te olvide, niño malcriado, que yo soy su tutor. Probablemente sea mi tutor y por eso se esté aprovechando para robar mi dinero, pero de ninguna manera podrá robarme mi libertad. Entrégueme el látigo y váyase, muchachito impertinente. ¡Voy a darte una lección! ¡Para que venda! ¡Carlos! ¿Me puede explicar qué está haciendo? ¿Cómo se atreve? No comprendo cómo puede voltear a mi nieto de esa forma. ¡Si es apenas un niño! Pero es un niño impertinente y mal educado. Además, acaba de ser expulsado de la escuela. No hay ninguna justificación para su actitud. Como abuelo de Simón, le explico que lo trate bien. Esa no es la forma adecuada de educar a un niño. ¡Refírese! ¡Buscaré un nuevo tutor! ¡Eso es para que no vuelvas a acercarte a la escuela, negro tonto! ¡Los negros son esclavos! ¡Ya basta! No te aproveches de un pobre esclavo. Si quieres pelear, pelea conmigo. ¡Ahora sí me las vas a pagar, Simón! ¡Ahora sí me las vas a pagar! ¡Americanos cobardes! Ya aprovechan porque estoy solo, pero juro que me haré la vida imposible hasta que muera Aparecería en la vida de Simón el hombre que se convertiría en su gran maestro y amigo incondicional Quien despertaría el sueño de la libertad De ahora en adelante este señor será tu nuevo vitor Mucho gusto Yo también me llamo Simón. Simón Rodríguez. Señor Rodríguez, le diré cuáles son los bienes heredados por mi nieto que usted deberá administrar. La Hacienda Santo Domingo en Concepción de Tahuasa y la Hacienda San José en el Valle de Tul, las cuales tienen 95.000 matas de cacao. Galileo inventó el telescopio y con él pudo ver el sol y las estrellas. Esta es la espada del libertador. ¿De quién? Del guerrero que luche contra el virreinato español y contra los españoles y criollos que se aprovechan de los esclavos y los hacen trabajar hasta la muerte. Entonces yo quiero ser el guerrero de la libertad. Oh, te felicito. Pero primero debes estudiar y prepararte. Y partieron de palos de Moguer en tres embarcaciones. La Pinta, la Niña y la Santa María. Simón. ¿Qué pasa? ¿Estás aburrido? Sí, profesor. Vamos a estudiar afuera. Como decía Rousseau, con pocos libros y mucha naturaleza. Y Rousseau también decía que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. ¿O sea que uno nace bueno, pero la gente lo vuelve malo? Creo que tiene razón ese Rousseau. ¿Pero podría médico estudiar con nosotros? Claro que sí. Observen, esta es la manera de lanzarse al agua. Américo, inténtalo tú primero. Allá voy. Bien, ahora es tu turno, Simón. Ahora intentarán subirse al caballo dando un solo salto. ¡Me ganaré! ¡Curpe! 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 ¡Meow! ¡Meow! Es dinámico, el hermano te gusta ¿Qué haces aquí a esta hora? Estaba tomando aire A la casa, no es hora de estar en el jardín Simón, tu abuelo está muy enfermo y quiere darte sus últimos consejos Simón, nunca te has llevado bien con tus hermanos Sé que pronto moriré Y mi última voluntad es que te prepares Militar e intelectualmente para hacer algo por América Entonces, Simón Bolívar decide entrar a la Academia Militar en 1796 Ahí está ¡Camina, esclavo! ¡Maldito! Hola inglés, ¿te acuerdas de mí? Claro, tú eres Simón, al que expulsaron de la escuela ¡Reclutas! ¡A formar! ¡Yo! Tenemos informes de que hay un grupo de rebeldes que está en contra de la corona Y nuestro principal objetivo es detenerlos Usted, diga ¿Por qué entró al ejército? Porque me gusta la disciplina Y quiero servir a la corona, señor ¿Y usted? ¿Por qué ha venido? ¡Responda! Porque quiero acabar con los rebeldes que se oponen a la corona española, señor Y así fue como Simón, Ruck y Tiránico Volvieron a encontrarse Atención, soldados Es hora de levantarse Deben asearse Vestirse Y dejar sus camas arregladas Como ya les han dicho Después de levantarse Lo primero que deben hacer es arreglar su cama Cosa que no entendieron los reclutas Bolívar y Ruck Ustedes todos arreglarán mañana las camas de todos sus compañeros El entrenamiento comienza ahora ¡Rompa! ¡Fila! Esto es solo el principio Con que ahí son las reuniones de los rebeldes Voy a vigilarlos para ver qué están clamando ¿Tuviste cuidado de que nadie te siguiera? Sí, señor No había nadie en las calles ¿Y cómo te fue? Bien, maestro Ya hemos repartido varios de estos panfletos entre los demás compañeros Como hay muy pocos que saben leer Tomamos el dibujo de Bolívar Que incita a romper las cadenas de la tiranía ¡Perfecto, Américo! Pero debemos tener mucho cuidado Ya lo sé No se preocupe Por ahora voy a repartir estos entre los compañeros que faltan Que viva la libertad Abajo la opresión de la corona Oye, Simón Una de nuestras camas me parece muy extraño Estoy seguro de que la arreglé Yo creo que Tirán y Conocí es una broma muy pesada Pero mañana será nuestro turno Te diré qué es lo que haremos Aquí vienen amigos Ya basta de tanta opresión Debemos liberarnos Yo les avisaré cuál será el próximo paso Le contaré al general Mayorga lo que están planeando Simón Rodríguez y estos esclavos Bien amigos, vayamos a comer Hoy fue un buen día Sí, nos fue bien Sobre todo arreglando la cama de Tiránico ¿Qué se mueve debajo de las cobijas? ¿Qué se mueve debajo de las cobijas? Qué se mueve debajo de las cobijas? Guardaré un poco de comida para la noche Bueno, es nuestra oportunidad Está pidiendo al inglés No creo que sea para nada, güero. ¡Toma! ¡Toma, superhíbrido! ¡Toma! ¡No me golpen! ¡Vámonos! ¿Qué te pasa, gordo? Te llevaré a la enfermería. ¡Almo! ¡Ya no lo golpé! Yo vi que el gordo salió, Bolívar lo siguió, y luego oí un disparo. ¡Recluta a Bolívar! No sé cómo podré explicarnos lo que ha hecho. No, señor. Los hechos no fueron como dijo Tiránico. Yo vi que el gordo salió, y Tiránico lo percibió con otros dos. Luego vi que tres hombres con el rostro cubierto lo golpeaban. Decidió hacer un disparo para ahuyentarlos. Eso es mentira, porque lo agarraron infraganti, es decir, cometiendo el delito. No es cierto. Después del disparo, Bolívar llegó para ayudarme. ¡Silencio! Por esta vez dejaré las cosas a ti. Pero la próxima, si hay una próxima, seré inflexible. Déjame ayudarte con lo que estás haciendo. Gracias, pero no. Debes cuidarte. Esto es muy peligroso. Los que deben cuidarse son ustedes. Corren mucho peligro. Américo, ven rápido. Han capturado a Simón Rodríguez. Por el cargo de traición a la pandemia y a la corona española, lo condeno a fusilamiento público. Y a usted, como jefe de la organización, le dictaré sentencia mañana. Primero deben interrogarlo para saber quién más formó parte del grupo de rebeldes. ¡Enciérrenlo! Bolívar, le llegó esta carta. Dicieron que es urgente. ¿El maestro preso? Debo liberarlo. ¿Qué se le ofrece mi general? Debo llevar a Simón Rodríguez al batallón de Aragua para interrogarlo. ¡Táiganlo! ¡Vamos, traidor! ¿A dónde me llevan? Deberás delatar a tus compañeros antes de morir. Oiga, general. ¿Y usted por qué no se deja ver la cara? ¿Le queda bien ese uniforme de realista estadual? No, a quien le queda bien ese bigote postizo es a usted. Gracias por salvar mi vida y arriesgar la tuya. Si lo que quieres es ayudar a América, Simón, deja la academia militar y viaja a Europa para que te prepares. Yo estoy obligado a huir. Inglés, aquí termina mi etapa en este batallón. ¿Pero por qué? No entiendo. Tengo que irme. No quedé muy conforme con lo que le pasó a mi maestro. Además, tengo que aprender cosas en Europa. Allá tengo familia. Bueno, amigo. Que tengas buena suerte. Bolívar se embarcó a Europa el 19 de enero de 1799 cuando tenía 15 años de edad. Era muy joven. Estaba lleno de ilusiones y sus sueños de libertad empezaban a tomar fuerza en su interior. Amor, Simón. Estos negros inútiles. Dejaron caer las pollas que debemos enviar a la corona. ¡Recójanla! ¡Son para los reyes! No es justo que todas nuestras riquezas enviamos a la corona española. Y nosotros solo recibamos abuso y maltrato. Bolívar se dirigía a España y debería pasar por la Habana, Cuba. Pero sus planes cambiarían. ¡Una tormenta! ¡Una tormenta! ¡Auxilio! Gracias. Salvaste. Te prometo que dentro de poco haré algo con ustedes los esclavos. El barco fue llevado a México, donde Bolívar le manifestó a un oído de la corona que le gustaría liberar a América. Esperamos que se quede, señor. En México siempre es bienvenido. Gracias, pero mi objetivo es llegar a España. Quiero prepararme para liberar a toda América. Esa es una tarea muy difícil. Ojalá la consiga. Esa es mi meta. Finalmente Esteban, tío de Simón, me envió por él a México. Bolívar descubrió que no todos los españoles serán malos. La mayoría eran personas amables y respetuosas. Simón, bienvenido a España. Tío Esteban, gracias por enviar por mí a México. Lo importante es que ya estás aquí. Te presento a un amigo. Don Manuel Mayo. Él trabaja como contador de los reyes de España. Cuéntame, ¿qué te trae por aquí? Quiero aprender muchas cosas, como el manejo de la espada, filosofía y ciencias políticas. Quiero prepararme para gobernar América. También quisiera conocer a los reyes. Deben ser personas muy interesantes. Pues, pues, así será. Manuel es el mejor esgrimista que conozco. Pero hay otra cosa que debes aprender, Simón. A bailar. Bueno, Simón. Estarás de acuerdo en que ya es suficiente violencia por hoy. Ven. Debes conocer a Don Bernardo Rodríguez y a su hija. Les he hablado mucho de ti. Es un placer conocerlo, señor. Y a usted también, señorita. Gracias. Lo mismo opino, señor. María Teresa será quien te enseñe a bailar. Gracias. Gracias. Américo, no llegues sin avisarme. Alguien podría verte. Tranquilízate. Estoy seguro de que nadie me ha visto. No importa. No debes confiarte. Tengo que hacerlo. Solo quería verlo. Elaboré estos completos. Pero ten cuidado. Recuerda lo que le pasó a Simón Rodríguez. Tú también debes tener mucho cuidado. Especialmente con tu hermano. Mi hermano es lo único que tengo. Júrame que nunca le harás nada malo. Te lo juro. No. A Kiránico no le va a gustar que a su hermana la frecuente se mugroso negro. Kiránico. Descubrí que tu hermana está viendo a un negro. No puede ser. ¿A un negro? Sí. Y se ven especialmente en las noches. Aprovechando que tú no estás. Mi hermana me sonrándome con un negro. Y eso no es todo. Ella es la que prepara los pampletos en la cabaña de la loma. ¡Malditos! No vengas tan tarde. Debemos tener cuidado con mi hermano. Así quería encontrarnos. Vete, Américo. Este es un problema entre mi hermano y yo. ¡Toma! ¡No! La reina invitó a Manuel, Esteban y Simón a comer a Palacio. Gracias por traerme a este simpático invitado, mi estimado Manuel. Y disculpen a mi majestad, el rey Fernando VII, quien no podrá estar con nosotros, pues se siente algo indispuesto. Debo retirarme. Hay unos asuntos urgentes que debo atender. Acompáñame, Manuel. Como orden, majestad. ¿Quién? Su majestad. Su majestad. La reina está enamorada de Manuel Mayo. Y en las citas los acompaña un americano que se llama Simón Bolívar. Arresten a Manuel Mayo y busquen al americano. ¿Y en dónde está el americano? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No, no, no, por favor, no! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Esperen! ¡No, no! Está en la casa del marqués de Ustari. ¡Aaah! Antón, ¿es usted Simón Bolívar? Sí. ¿Qué desean? Queda arrestado por órdenes de su majestad la reina. Sí, ¿de qué se me acusa? De conspiración contra la corona. ¿Conspirar contra la corona? Sí, tenemos órdenes de apresarlo. ¡No, no, 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 No sabe por qué lo persiguen, pero decide irse al norte de España. ¡Mírala! ¡Es una traidora! ¡Aquí están las pruebas de su conspiración! ¡Llévensela! ¡Pero señor, es su hermana! ¡No importa, es una conspiradora! ¡Y como tal debe ser castigada! ¡Tiránico! ¡Yo soy española! ¡Y ustedes no pueden arrestarme sin una orden superior! ¡Cállate! ¡Llévensela! Opino que debe ser ejecutada en la plaza pública. Como prueba del castigo que deben recibir los rebeldes y todo aquel que los apoye. Creo que ya somos bastantes. Ahora debemos armarnos para luchar por nuestra libertad. Tiránico descubrió a Rosa y dice que va a ejecutarla en la plaza pública. ¡No! ¡Arre! 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 Ejecútenla No, 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 no Perdóname Simón escapó a Bilbao en el norte de España y al reencontrarse con María Teresa decide casarse con ella La joven pareja se embarcó en la coruña rumbo a Venezuela Me da mucho gusto verlo, amigo El gusto es mío, Polita Ella es mi esposa, María Teresa Mucho gusto, Anita Gracias Hipólita, dime dónde está América ¿Dónde ustedes jugaban cuando eran niños? Amo ¿Cómo va todo, Américo? Muy mal Ejecutaron a Rosa Tiránico acabó conmigo y con todas mis ilusiones Lo siento mucho, Américo Te enseñaré algunas de las cosas que aprendí en España A Bolívar le llevó casi un año Enseñarle a Américo Según Rousseau, todos los hombres nacen buenos y la sociedad los corroma Amo Amo, discúlpeme Pero debe venir conmigo inmediatamente ¿Qué sucede? Se trata de su esposa María Teresa María Teresa María Teresa María Teresa María Teresa Los cinco minutos, señor La fiebre amarilla es implacable María Teresa María Teresa Te amo Te amaré toda la vida Y te juro que nunca volveré a casarme Américo No puedo seguir más en este lugar Mañana mismo parto a España a entregar las pertenencias de María Teresa Inmediatamente viajaré a París a casa de mi hermana Fanny Entiendo, amo Buen viaje y muchas gracias Si había una ciudad para ayudar a olvidar las penas del alma Esa era París Bienvenido, bienvenido a París Muchas gracias, señora Fanny Sabes que esta es tu casa y está a tu disposición A propósito, esta noche hay una reunión María Teresa Y vienen unos amigos que quiero presentarte ¿Te sientes mal, señor? Lo siento mucho, pero aún me siento mal por la muerte de mi esposa Nunca pensé que su odio por los americanos llegara tan lejos Ejecutara a su propia hermana Sí Y colgaré a todo aquel que está en contra de mis intereses Y los de la corona Y dígame, ¿qué hará con el mero amante de su hermana? Ya se me ocurrirá qué hacerle cuando caiga en mis manos ¿Y por qué no le pregunta a Hipólita, la esclava de Simón Bolívar? Pero cómo no se me había ocurrido antes Ella debe saber en dónde está ese negro Vamos por ella La obligaré a confesar Espero que te estés divertido Me alegra que me hayas invitado, Antoine Simón Quiero presentarte al varón Alejandro Humboldt Y al señor Eni von Plan Qué gusto conocerlo Justamente acabamos de llegar de un viaje a México Es realmente fascinante El señor Von Plan tiene razón Es una tierra muy hermosa Es una verdadera lástima que estén bajo el yugo de un reino tan mediocre como el español América debería estar completamente gobernada por sus propios hijos Yo quiero liberar a América, señor Quiero Por hombres como usted América sigue esclava En mi viaje a América Escuché hablar de una mujer llamada Manuelita Sáenz Que comparte mis ideas Pero me doy cuenta de que no existe un hombre capaz de liberar a su tierra Las revoluciones producen sus hombres, señor Fagón Es el inevitable curso de la historia Ya lo veas Prima, yo me voy a dormir No me gusta que me ataquen de este modo Además Tengo que levantarme muy temprano para ir a buscar a un amigo Hipólita Don Carlos Hipólita ¿Y tu hijo? No lo sé Hace tiempo que no lo veo ¿Ah, no lo sabes? Entonces dale este mensaje de mi parte Bolívar se reencontró con su maestro de infancia Simón Rodríguez ¿Qué te pasa, Simón? Cuéntame qué se hicieron tus sueños de libertad Deseo recorrer a Europa y también conocer el gobierno de Norteamérica Ánimo, muchacho Tú eres el único que puede liberar a América Para levantar tu ánimo Te invito a asistir a la coronación de Napoleón Bonaparte Como emperador de Europa Ya habrá tiempo de conocer lugares interesantes Pero antes, tengo algo para ti La espada de la libertad Bolívar y su maestro Fueron testigos de una de las varias coronaciones de Napoleón como emperador Me gustaría mucho ser como la corona ¿Ve cómo lo admiras o puedes? Es un verdadero líder Y si lo admiras tanto, ¿por qué no liberas a América? Tú también puedes ser un líder Terminaré de recorrer a Europa antes de decidirme Pero le aseguro que tarde o temprano lo haré Como quieras Como quieras Pero yo te acompaño Claro que es un poco hermoso ¿Se dio cuenta cómo le quitó la corona al papá? Sí, pero mejor no hagas lucho escándalo Porque el pueblo nos puede luchar Por favor, maestro Mejor sigamos nuestro camino hacia Roma Mi mamá de Polita Asesinada por ti Segunda madre Fue así como en Roma En julio de 1805 Aquí En el pueblo de Rómulo y Numa De los Gracos y los Horacios De Augusto y de Nerón De César y de Brutus De Tiberio y de Tacano Juro por el Dios de mis padres Que no daré pausa a mi brazo Ni reposo a mi alma Hasta no romper las cadenas Que nos oprimen Por la voluntad del poder español Bolívar regresó a América después de visitar los Estados Unidos Y quedar muy interesado en su constitución Y el modelo de gobierno que allí se implementó desde su independencia Permiso, amo Él es Mojica Un zapatero de Caracas Que está dispuesto a colaborar con la lucha de independencia Perfecto Mi amistad con el capitán general de Venezuela Vicente Emparano Me impide participar en la manifestación Para pedir su renuncia Porque me delataría Por lo tanto usted se encargará de iniciar los gritos Para que el pueblo se reúna La manifestación ya está lista Será un trabajo fácil La gente está aburrida de los abusos y maltratos de la corona Ve al cabildo No olvides llevarles la noticia De que los reyes de España han sido capturados por Napoleón Como ordene, amo Su plan se pondría en marcha en Caracas El 9 de abril de 1810 ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva el pueblo! ¡Libertad para América! ¡Libertad! ¡Abajo los reyes! ¡Libertad, papo! ¡Que viva el pueblo! ¡Silencio! ¡Que viva el capitán general de Venezuela! ¡Abajo los reyes! ¡Libertad! ¡Abajo los reyes! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva el pueblo! ¡Fuera, viva el pueblo! ¡Fuera, viva el capitán general de Venezuela! ¡Fuera, viva el capitán general de Venezuela! ¡Silencio! ¡Respeten a don Vicente! ¡Pueblo de Caracas! ¡Yo, don Vicente Emparán, capitán general de Venezuela, les hago una pregunta! ¡Quieren que mi representación de la corona española continúe! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Spala! ¡No, madro de Caracas! ¡Abajo los reyes! ¡Tú, lo siguen! ¡Fuera, viva el capitán... ¡Fuera, Vicente Emparán! ¡Que viva el capitán! ¡Fuera, viva el capitán! ¡Fuera, viva el capitán! ¡Oh, porque el pueblo nos quiere! ¡Yo tampoco deseo seguir mandando! Ese fue el primer paso para la independencia. Se formó una junta de americanos para gobernar a Venezuela. Pero faltaban muchas batallas para lograr la libertad. Bolívar hizo el trabajo sucio. Hacer expulsar a El Parán. Ahora el poder sube. Pero yo no me siento seguro con Bolívar por ahí, dando órdenes. Pues envíenlo como diplomático a Inglaterra. ¡Buena idea! Piránico consiguió que enviaran a Bolívar a Inglaterra. Mientras el 20 de julio de 1810, en Santa Fe, sede del Virreinato... El rey envió un comisionado desde España, el señor Antonio Villavicencio. Y le vamos a hacer un pequeño homenaje. Por esa razón queremos que nos preste este florero para adornar la musa. Villavicencio está en contra de mis ideas monárquicas, por lo tanto no les presto nada. ¡No! Y no me importa, no les presto mi florero. Sí, él quiere que nos separemos de los reyes, pero que mantengamos una amistad. ¡Ya les dije que no les presto mi florero! No lo necesitamos. Y hoy día de mercado, incitaremos al pueblo para que se firme el acta de independencia de Colombia. Así que puede quedarse con su mugroso florero. ¡No! 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 Sigamos el ejemplo de Venezuela. Ellos derrocaron al capitán en Parán. Haremos una revolución aquí. Ese día, se firmó el acta de independencia de Colombia. ¡Viva la gente! 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 Esto ocasionó que el 7 de julio de 1811, en Venezuela... En Colombia firmaron un acta de independencia. Nosotros aquí en Venezuela deberíamos exigir lo mismo. Cuando Bolívar se enteró de lo que estaba ocurriendo en América, volvió a Venezuela, pero no corrió con mucha suerte. los permitidos es que en esta juventud. No hay soldados de la chava del Viral... ¡Viva la gente! ¡Y el rey de la gente! ¡Viva la gente! ¡Lo où! Con las ciudades lindas y su ideal de libertad en peligro, Bolívar se encargó de dar esperanza al pueblo. Vamos pequeño, levántate. Y ustedes, hagan algo por ustedes mismos. Debemos ayudar a rescatar a los heridos. Debemos reconstruir la ciudad y dar sepultura a nuestros muertos. ¿Qué tal, Bolívar? De nada sirvió que te escondieras en Inglaterra. La naturaleza se puso de nuestro lado. La mayoría de los muertos son tus rebeldes. ¿Qué dices? Si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ellas y haremos que nos obedezca. ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! Mucho ha pecado esta ciudad. Su altivez frente a la corona española está siendo castigada. Y usted debería estar aquí, arrodillado como los demás, pidiendo perdón por lo que ha ocasionado. Júre que dejará sus ideas de independencia y que de ahora en adelante sólo luchará por nuestra religión y nuestro rey de España. ¡Cállese, Padre Sejiel! ¿Por qué en lugar de manipular a esta gente, no le ayuda a encontrar consuelo y a reconstruir sus hogares? No les mienta. Esta desgracia no es un castigo divino, sino un fenómeno natural que nada tiene que ver con nuestra lucha por la libertad. Mis hombres y yo continuaremos ayudándonos. ¡La causa! ¡Nuestra causa seguirá! ¡Y algún día seremos libres! Para ser libres tenemos que derrocar al Virreinato Español que está en Santa Fe. Las firmas de las actas fue un engaño, pues el Virrey sigue gobernando. Pero amo, no tenemos tantas armas como el enemigo. ¿Qué vamos a hacer? Si nuestro enemigo es el que tiene las armas, pues entonces se las quitaremos. Y es exactamente aquí donde se encuentra ubicada la armería. Sigamos el camino secundario, con mucho cuidado porque... Tengo un mal presentimiento. ¡Entreguen las armas y ríndanse! Mi coronel, eran muchos hombres, no pudimos hacer nada. ¡Cállese, Inecto! Ahora mismo queda relevado de su cargo. Sargento tiránico es el único que ha demostrado valor en este batallón. Será el encargado de dar cacería a esos rebeldes. Compañeros, esta noche alegrémonos, porque nuestro anhelo de libertad está cerca. ¡Salud con nuestra lucha! En ese sitio es donde se esconden los rebeldes. Y ahí mismo tienen las armas. Eso era lo que necesitaba saber para acabar con esas ratas. Iré por ellos. Ahora que tenemos las armas, podemos unirnos a los criollos. Ellos también tienen sed de libertad. ¡Tomen esas armas y traigan a esos miserables! No veo a Américo que es el líder. Ya creerá, quemen este lugar con ellos adentro. ¡Dentro! Urdaneta y Girardot irán a San Mateo para recoger las armas y atacar a las tropas. Yo iré con mi tropa por uno de los caminos difíciles. Así nunca se imaginarán que los atacaré por un costado. El caurte quedará encargado de cuidar las armas y los explosivos en San Mateo. Ya capturé a algunos de los esclavos y recuperé parte de las armas. Pero necesito recuperar el resto. Yo estuve espiando a Bolívar. El resto de las armas están en la hacienda San Mateo y solo hay un hombre cuidándolas. Perfecto, entonces iré a recuperarlas. Entonces le deseo buena suerte y me despido porque me iré a España pues me siento enfermo y quiero visitar a mi familia. Carlos viajó y murió de una enfermedad muy dolorosa. ¡Revisen esa bodega! ¡Por mi patria! Han ganado esta vez. Pero ya me dan. General. General. El ejército realista llegó a San Mateo. Ricardo te hizo volar la casa y acabó con casi toda la tropa. Al tiránico lo vieron volar de su caballo y caer. Pero Ricardo murió. No debí ir a Inglaterra ni ser tan atanero por Dios. Dios, por favor, perdóname si he obrado mal y te he ofendido. Y dame fuerzas para cumplir mi juramento. Increíble. Pero los criollos peleaban entre sí porque algunos querían el desreinato y otros no. Por estas razones, a ese periodo se le llamó la patria boba. A Bolívar lo apresaron pero escapó y se fue a Santa Fe donde Camilo Torres le ayudó a viajar a las islas del Caribe a pedir ayuda. Y volvió para preparar la batalla final. Libertador, quiero unirme a tus hombres. Yo también quiero luchar por la libertad. No, hijo. ¿Cómo se te ocurre? Precisamente nosotros estamos luchando para que tú y los demás niños no sufran los regores de la opresión y de la guerra. Esta corona de laurel es para el libertador. Yo no merezco esto. Ricaurte y los muertos en combate son los verdaderos héroes. Pero les juro que no les fallaré. Señores, el general Santander nos ayudará en nuestra campaña libertadora. Es un placer, señores. Mientras el Virrey siga en su trono, América no será libre. Por eso nuestra meta es ir a Santa Fe y derrotarlo. Mi ejército y yo lo acompañaremos hasta la muerte. La vida por la libertad. Sí, señor. Rondón y yo queremos darle este caballo. Se llama Palom. Bueno, muchas gracias, señor. Es en realidad hermoso. Y gracias también a usted, Rondón. Que seguro querrá ayudarme a comandar las tropas en mi travesía hasta Santa Fe. Por supuesto, sí, señor. En su travesía varios ejércitos se le unieron. Mi general, ellos son Manrique y Paez. Sus ejércitos también estarán con nosotros. Nuestra meta es derrocar al Virreinato Español que ejerce desde Santa Fe. Esa también es nuestra meta, señor. Y lucharemos hasta la muerte para lograrla. De manera que ha logrado reunir varios ejércitos para que lo ayuden en su lucha de independencia. Tendré que viajar a Santa Fe y contarle eso al Virrey Zámano. Fue así como en Santa Fe. ¿Cede del Virreinato Español? Gracias Virrey Zámano por recibirme. En verdad fue un largo viaje desde Caracas hasta Santa Fe. Estoy aquí para avisarle que Bolívar viene con la firme intención de derrocar al Virreinato y acabar con el poder que ejerce desde aquí. ¿Y cuál es el recorrido que está planeando? Subirá al páramo de Pisba para llegar a los llanos orientales. De ahí, pasará por el pantano de Vargas. Y luego por el puente de Boyacá para arribar a Santa Fe. Y en todos lados irá reclutando gente. Entonces pondré al mando al general Barreino y a sus hombres. Yo quiero estar ahí. Bien, usted será el consejero de Barreino. Simón Bolívar parte hacia Santa Fe atravesando el hostil páramo de Pisba. El frío y el hambre fueron sus peores enemigos. Mi general Bolívar, otro compañero ha muerto. Vamos a morir todos. Hace demasiado frío, ya no tenemos provisiones. Regresemos. Este viaje es mortal. Mi general, la tropa está muy cansada. Y hay muchos enfermos. No creo que puedan continuar. ¿Quiere que regresemos? Oh, Dios. Han sido muchos años de lucha, sufrimientos y traiciones. ¡Mire, profesor! ¡Un negro en la escuela! ¡Sas! ¡Nosotros los niños negros no tenemos derecho a aprender! Y mi última voluntad es que te prepares militar e intelectualmente para hacer algo por América. Estos negros cortes, no nos dejen creer las joyas que debemos que llegan a la escuela. ¡Escónganla! ¡Tócalo a los reyes! ¡Manten a sus merecidos! ¡Manten! Juro por el Dios de mis padres, que no daré pausa a mi brazo y reposo a mi alma, hasta no romper las cadenas que nos oprimen por la voluntad del poder español. Juro por Dios y por mi vida, que liberaría a América Latina. Y eso es justamente lo que voy a hacer. ¡Viva la goberna! 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 Los comunicados indican que las tropas de Bolívar llegaron a los llanos orientales y están muy cansadas. ¡General Barreiro! ¡Ordene a los soldados que abran trincheras! ¡Alisten las armas y los cañones! ¡Emboscaremos a Bolívar aquí, en el pantano de Vargas! ¡Mi general! ¡Hay una enorme tropa del ejército español esperándonos abajo! ¡Nos detendremos ahí para planear el ataque! Señor Ruiz, en este momento me dirijo hacia Santa Fe con la tropa. Pero algunos hombres están cansados, enfermos y con hambre. Necesito que me brinde su ayuda. ¡Perfecto, señor libertador! ¡Continúe su camino! Yo le enviaré caballos y a la gente que pueda reunir. De acuerdo. Yo iré por el frente y ustedes atacarán por los blancos. ¡Los cinetes deben proteger a la infantería! ¡Ahí vienen! ¡Preparen los cañones! ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Batería, combate! ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias por ver el video! 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 Sigan disparando Ahora si maldito negro, pagaras lo que hiciste al deshonrar a mi hermana No, el que va a pagar eres tú, maldito. Sobre todo por la muerte de mi madre y de Rosa. ¡No! ¡No me mates! ¡Estoy desarmado! ¡Aso borrosa! Mi hermano es lo único que tengo. Júrame que nunca le harás nada malo. Se lo juro. ¡Américo! ¡No! ¡Maldito tiránico! ¡Se llegó tu hora! ¡No! ¡Tú y la tiranía que simbolizan! ¡Quedarán sepultados! ¡Aquícito! ¡No! ¡Maldito tiránico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este no es el final. Es el comienzo de una serie de triunfos para Simón Bolívar. Ante la inminencia de la victoria del ejército patriota, el de rey Xámaní huye. Y Bolívar es nombrado presidente de la Gran Colombia. Logró liberar cinco naciones, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Nunca se volvió a casar para cumplir la promesa que le había hecho a su querida esposa, María Teresa. Aunque aún estaba por conocer al gran amor de su vida, Manuelita Sáenz. Pero esa historia, te la contaré otro día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!